Voces del periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 7.60 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que usted constata la pluralidad, usted escucha aquí la diversidad de puntos de vista y esa es precisamente la libertad de expresión. Aquí se respeta en ABC Radio, estamos con la señal que sale desde la Torre Tepeyac, esta torre maravillosa de la información y bueno pues vamos a tener un programa por demás interesantes, agradecemos por supuesto a quienes nos retransmiten de manera diferida como es Grupo Radio Turqués, a la joya del sureste, un abrazo a Don Gastón Alegre, un abrazo cariñosísimo también a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte, la familia Salayandia y por supuesto a Radio La Nueva República, un abrazo queridos amigos a todos, a Monalisa querida y a todos los hermanos que pues apoyan con la retransmisión de este programa de manera totalmente desinteresada, al igual que nuestro trabajo es voluntario, lo importante es estar en contacto con ustedes, esto desde hace ya 20 años, de manera interrumpida queridos amigos. Y bueno pues, con un tema por demás interesantes, quienes nos sigan en Twitter se darán cuenta a través del Twitter arroba Celeste Saenzeme o en el hashtag Voces del Periodista, ustedes lo pudieron constatar o también por supuesto en el Twitter de Solidaridad Mil arroba Solidaridad Mil Ceci Tapia o el maestro Enrique Pastor arroba Enrique Pastor o el maestro R Sánchez Mena, ustedes podrán ver en los temas del día de hoy ¿Qué hay detrás de la desaparición de los fideicomisos? ¿Por qué se está tomando esta decisión? ¿Son hoyos negros? ¿Es una arquitectura para desviar recursos? Eso es lo que han sido. ¿Qué va a pasar con quienes o para quienes estaban destinados a esos fideicomisos? ¿Cómo se van a cubrir? ¿De qué manera vamos a tener la certeza de que así suceda en estos tiempos en que se está combatiendo la corrupción y se están transparentando las cosas? Bueno, pues en estos temas como en otros vamos a tener especialistas que nos van a hablar de ello. Ceci Tapia, recordemos que ella es fiscalista, además de defensora de derechos humanos. Entonces, el análisis de Ceci, y por supuesto, desde el punto de vista histórico, político, económico, el maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranza, y bueno, el análisis del maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, sus comentarios sobre el tema, pero básicamente también él nos va a dar una lectura de qué pasó con este primer debate en Estados Unidos de Donald Trump con el señor Biden, a ver qué nos opina el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, maestro de parte de la directiva del Club de Periodistas de México y pues del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Es un privilegio estar con ustedes. Y bueno, Ceci, queridísima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué dicen las redes para arrancar con los temas que vamos viendo a través del ciberespacio? Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes. Maestro Patricus Carranza, al maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, un placer de saludarles. Y bueno, las redes despertaron hoy con una mañanera en la que se hablaba de la extinción de los fideicomisos. Pero no solamente extinguir el fideicomiso como tal, y entonces empieza, pues obviamente los pros, los contras, los ataques, pero han olvidado que el fideicomiso es una figura legal que se crea en un banco y que es el único que no da en ningún reporte a nadie acerca de eso. Sí hay un comité de gobierno, etcétera, etcétera, pero todo, si alguien dice que está algo en pro de la nación o si nadie debe saberlo, pues nadie da ningún dato. Hay un libro que hizo Irma Eréndira Sandoval que se llama Rendición de Cuentas, Fideicomisos, el resto de la opacidad financiera. O sea, esto, esto que razón, más del 3% del Producto Interno Bruto Anual del país está yéndose a los fideicomisos. Esos fideicomisos pueden ser todos los nombres que quieran. Obviamente ahorita en redes vamos a ver que el fidecine, que los charolastros tan famosos están diciendo, oigan, por favor, no extingan el cine, etcétera, etcétera, que era un cine. Pero quiero decirles algo, en México hay miles, millones de personas muy creativas, gente con muchas capacidades. Lo que está pasando con estos fideicomisos es que la mayoría de la gente ya estaba, ya sabía, entonces, iba a participar, bueno, en este caso, vamos a desnombrarlos, no, va a participar Gael García, va a participar Diego Luna, y pues ellos ya ganaban porque ya tienen un renombre, no tenían oportunidad, alguien más con creatividad, no porque no la tuvieran, sino porque ya el simple nombre los arrollaba. Lo mismo ha pasado en las Bellas Artes, lo mismo ha pasado en la educación, lo mismo ha pasado en todo, en todos los lugares en donde, pues ahora sí, aunque suene muy trillado, el neoliberalismo puso su pie. Entonces, si estamos hablando que el CONACY también tiene fideicomisos, si estamos hablando que el fideicomisos de ESEA, que es esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también está involucrado, pues hay algo que es muy, muy delicado y que sí deberíamos de considerar como ciudadanos. ¿Por qué tendrían que quitar para lograr un control financiero o por lo menos el saber cómo, a dónde se va dando este producto interno bruto que se va del país a estos fideicomisos? Bien es cierto que el fideicomiso está sujeto a la ley de instituciones de crédito. No hay una ley general de fideicomisos para que alguien pudiera dominar la materia y decirles, a ver, tú estás obligado a dar nuestros reportes, ir hasta llegar, no sé, del banco al SAT y obviamente pues en esta forma saber qué es lo que está sucediendo a una secretaría de gobierno, a un órgano de control, no existe nada de eso. Entonces, bueno, esta parte es muy importante. Se dijo mucho de ESEA porque las víctimas, de hecho, si tú ves a los actuales senadores de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, sé que me arrababan, señores que yo personalmente tengo la negrosa personal, o sea, yo lo vi, no me lo contaron, de verlos que dejan esperando a las personas víctimas que no les han dado un peso, es mentira. Yo le preguntaba a alguna personalidad de ESEA, ¿qué pasaría si un fideicomiso como el de la atención a víctimas desapareciera, ¿no? Y entonces él dijo, así yo considero que la parte asistencial de las víctimas la debe de cubrir la Secretaría del Bienestar, que es la Secretaría pues que está dando los recursos para hablar a sus programas sociales. Y dice, el acompañamiento integral lo debe hacer ESEA, o sea, asesoría legal, psicológica, médica, y las vinculaciones de trabajo social y todos los programas de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ESEA no ha dejado de generar víctimas, y no lo digo porque ESEA sea culpable, sino que no ha habido un respaldo tal que una víctima deje de ser víctima. Es decir, desde que se creó y antes siempre ha habido víctimas. Entonces este tema es muy, muy delicado y la gente ahorita está sintiendo muy afectada, pero la mayoría de los personajes, y obviamente Rabadán y todos estos personajes de la vida pública que cobran, pero no dicen la verdad, o sea, y cobran un sueldo por no hacer su trabajo, porque esa es una realidad. No han dicho que la reparación del daño y las sentencias que se dan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la ESEA, etcétera, etcétera, pues eso podría pagarlo un programa, o sea, el mismo presupuesto de la FEA y todos estos programas de beneficio que hay en el gobierno. ¿Todo eso alcanzaría para qué querrían el CIDA y Comiso si realmente no le están dando dinero a las personas mínimas? Por ejemplo, o sea, lo mismo pasa con el Conacyt. Si ustedes ven en redes sociales, se reirían. Y un ejemplo, claro, por ahí había, oye, la FEMO, bueno, para hacer pistas y pasta, dieron ocho millones de pesos a un programa cuando, perdón, cualquier que sería de mejor favor, de cualquier lado, lo podría hacer bien con tanto presupuesto. Eso mismo pasó. Si ustedes recuerdan, el Día del Grito, la primera dama fue criticada por un individuo que después salió a hacer familia de un chef, de un chef. Era un chef. Era un chef. Exactamente. Él era un chef. Él recibió dinero del CIDA y comiso de Conacyt y así de ser un chef quebrado, porque bueno, a lo mejor es un buen chef, pero muy mal administrador, pues quebró sus negocios, pero con la ayuda de Conacyt, porque era primo hermano de un ex secretario de salud pública en la época de Calderón, pues él hoy tiene diez restaurantes en los mejores lugares y los más caros y exclusivos como Polanco u otras zonas de la Ciudad de México que son muy caras para pagar en la renta. Yo creo que esto sí es importante que hagamos un estudio y sobre todo se dice que el dinero que se está filtrando en estos fideicomisos que van a extinguir es mayor aún que la estraza maestra, que nosotros, bueno, ya el maestro Pastor Cruz Carranza, mucho hablado del tema, se ha hecho una gran investigación en Voces del Periodista y que la gente, ojalá se remita a todas estas investigaciones y se dé cuenta y no se deje engañar, no todo el dinero público y que además no hay rendición de cuentas, pues va a donde debe ir, sino mucho se ha robado y muchos personajes o más bien pocos personajes de la vida pública se ven beneficiados con ellos, pero no el pueblo de México. Interesantísimo, Ceci, querida, y es un tema que vamos a seguir, pues vamos a dar seguimiento. Es muy importante esto que compartes en cuanto a la cantidad que tiene que ver en la poca claridad, queridos amigos. No se trata de no dar recursos, se seguirán dando recursos donde se tengan que dar, pero se tiene que hacer un cauce diferente para que se pueda transparentar y para que realmente los recursos lleguen de la manera que deben de llegar, que esos recursos que, como bien dice CES y TAP, ya son públicos, bueno, simplemente que se utilicen bien y que quienes más los necesiten ahí se apliquen. No que, por ejemplo, muchos científicos en la CONACYT no tienen una calidad, digamos, como deberían de tener de cobertura en cuestiones de su salud y de muchas otras cosas y que se han dejado a un lado y precisamente es por este, este, esta figura que se ha manejado como público privada. Entonces, aquí hay muchos, muchos claroscuros. Gracias, maestro, don Enrique Pastor Tuscarranza, vamos a ir al corte, pero yo le pediría de favor que nos dé pie para, en el próximo bloque, sobre lo que usted nos va a hablar, qué son los fideicomisos en la utilización y cómo ha sido la utilización también política de estos fideicomisos, independientemente de que, pues, muchas veces no llega, no estoy diciendo que todos los fideicomisos, pero sí la inmensa mayoría que no aterricen con la transparencia que debe de ser. Lo escuchamos, maestro, don Enrique Pastor Tuscarranza. Buenas tardes, buenas tardes, maestra César y maestro Pánchez Mena, un placer saludarlo. Bien, pues, sí estamos ante una circunstancia que fue advertida en campaña, que fue uno de tantos compromisos que hizo el licenciado presidente hoy de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en donde definitivamente hay que aclarar que un fideicomiso tiene características muy similares cuando es privado, en donde se aplica severamente el secreto financiario por cuestión de protección a los intereses de la persona, de los grupos individuales, y otro muy diferente cuando son recursos públicos, y esos recursos públicos entran a esos, a esos hoyos negros, a toda esa gran estructura que se fue elaborando a partir de los liberalismos, en donde hay íconos tremendos, en donde estoy viviendo las citas que hace la compañera, la maestra César Tapia, pero estos son los, vamos a llamarle, más populares, por las características de las personalidades que se han visto beneficiadas, y que han disfrutado de estas asignaciones que hoy se convierten en ariete, con su popularidad presunta y con su éxito como entes para descalificar algo que es muy profundo, que ha laterado tremendamente la economía, el proyecto interno grupo, y en donde se destacan un sinnúmero de fideicomisos que verdaderamente han llevado, y se han llevado grandes carretadas de miles de millones de pesos, y que hoy esto que está llevándose a cabo por parte de la Cámara de Diputados, independientemente que es un acto coherente, no es una sorpresa, el diputado de Manuel lo acusó en campaña sistemáticamente, y lo dijo en su toma de protesta en Zócalo de la Ciudad de México, vamos a revisar y vamos a terminar con todos esos hoyos negros, los hoyos negros, en los que solamente positar a uno antes de irnos al corte, le dirían que ahí está el Pobaproa. Este es un fideicomiso donde los particulares saciaron toda la estructura bancaria de México, y todos los mexicanos lo tenemos que pagar. Pues muchísimas gracias maestro, vamos a regresar a escucharlo a usted al maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, queridos amigos, qué mejor ejemplo que un fideicomiso como el Pobaproa. Vamos a un corte y enseguida regresamos, gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 7.60 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, a quienes nos retransmiten de manera diferida, mil gracias y un abrazo desde Radio Turqués a la joya del sureste, frecuencias de la Pantera Radio de la Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista, también ya en la nochecita y si quieren acercarse a nuestro proyecto en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, pues háganlo por favor y si quieren suscribirse nos daría mucho gusto para fortalecer este canal que queremos poco a poco ir pues engrandeciendo con el apoyo de ustedes, queridos amigos. Y bueno, pues en esta mesa donde está el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, y el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Vamos a retomar el tema de los fideicomisos, después de este punto que nos dice la mesa Ceci de cómo van las redes, toda la serie de puntos importantes que hay que aclarar, de claroscuros, y por ejemplo el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza recobrando la parte histórica, pues nos pone sobre la mesa un ejemplo más que claro de cómo se puede manejar o se ha manejado de manera totalmente inconveniente un fideicomiso como lo es, ni más ni menos, que el del jovo aproa. Maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante. Sí, así es. No olvidemos que precisamente la aprobación en la Cámara de Diputados, cuando se sentía o se decía que no se iba a aprobar, pues fue el coordinador de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional quien dio el voto favorable para la existencia del FOMAPRO a Felipe Calderón Hinojosa, que eso lo catapulta posteriormente a la presidencia de la República. De ese tamaño son los beneficios de ser operador de este tipo de fraudes a la nación, de manejos inadecuados de los recursos de los mexicanos para meterlos en estos esquemas de opacidad, en donde la Auditoría Superior de la Federación pues prácticamente queda cooptada, queda limitada y se convierte en un instrumento ineficiente. La historia de estos fideicomisos son no solo el hecho del FOBAPROA, que parece que a veces quisiera que se nos olvidara por parte de los grupos políticos que hoy pugnan porque no se dieran estas cosas. Hubo un fideicomiso que se llamó Transforma México de la Lotería Nacional, el Fondo Bancario de Protección, como el FOBAPROA, ya lo señalé, el caso de la empresa integradora de servicios operativos, y Sosa, el fideicomiso para apoyo al rescate de autopistas concesionadas, la FARAC, el fideicomiso de vivienda para el magisterio del sindicato de trabajadores de la educación, el BIMA. Todos estos fideicomisos terminaron convirtiéndose en verdaderos, no solo huyos negros y de extraído de los recursos sin ningún tipo de supervisión, sino también lugares en donde seguramente se triangularon recursos para campañas políticas y esa tristemente célebre y enigmática señora Robinson de la campaña de Vicente Fox Quesada, que aportaba los recursos para la campaña y posteriormente él haya sido como haya sido de los fiscales, de los beneficiarios en ese procedimiento fiscal y almirantes de los amigos de Fox, Infonex, y todas esas tarjetitas y todas esas cosas que han y fueron también parte de la estructuración que convirtieron en un modelo de fraude financiero desde cinco días, pasando por Ernesto Cordero Arroyo, siguiendo por Nicolibreña y culminando con Nicolibre Garay. Esta es una estructura que advirtió, ofreció y está cumpliendo el presidente de hacer las investigaciones respectivas y correspondientes para evitar que precisamente en este esquema de subejercicios donde gobernadores y propias secretarías evitaban el ejercicio presupuestal que han aprobado la ley de ingresos y egresos que le daban unción tanto a Emilio, no a Emilio el yucateco, al señor Mario Fabio Beltrones en los tristemente célebres moches, pues ahora esto se pierde y van a perder ese control de recursos en donde una obra que no se le daba a los amigos del gobernador en turno, pues se ejecutaba con recursos propios del estado y ese ejercicio lo absorbían a través de esos filoicomichos para posteriormente manipular las asignaturas y el gobernador del estado pues hacía su tranza con sus respectivos automoches aunque dejaran a las finanzas públicas de los estados de la república con la aprobación de sus congresos a modo y toda esta manipulación financiera que también llevó a la desaparición inconcebible de 12 años de excelentes petroleros que muy conservadoramente se dicen que fueron 240 mil millones de dólares que se perdieron en la opacidad y que ahora que se intenta establecer todas estas circunstancias para evitar, bueno, hoy llovió aquí en Campeche ya si hay unos días que no lloven, esta no es noticia, pero en otros tiempos cayó un aguacero y ya se liberaban los recursos inmediatamente porque el Juan Camilo o el gobernador eran muy amigos del presidente de la república y ahí iban toneladas de millones para resarcir los daños que ocasionaban una lluvia simple, ¿no? toda esta simulación, todo este manejo perverso porque hay que decirlo con respeto, pero hay que decirlo con la fuerza que merece que es lo que hoy se busca, meter a un ámbito de rendición de cuentas yo no entiendo por qué se asustan si son tan honestos, si son tan limpios pues que todos estos recursos que son públicos, que no están protegidos por el secreto financiero pasen a la revisión, a la justificación, a la transparencia que exige la sociedad de que cada peso que a usted, a mí, a los que son sectores productivos no se exigen pagar impuestos pues tengan que tener esa información abierta y directa y no meterlas a estos entes que dejaron de tener una función supuestamente específica para convertirse en un marco de financiamiento del policial completamente. Yo no le veo otro calificativo, licenciada. Sí, maestro, gracias. Antes de pasar, que yo quiero escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena que seguramente tendrá cosas totalmente sustanciales que decirnos en una parte técnica, te si querida, creo que es importante subrayar o de qué manera podremos ver esto, cómo ahora se puede garantizar a sectores de desarrollo o, por ejemplo, a personas o entidades que deben ser impulsadas, como puede ser el CONACYT y todo. Obviamente que ya no sea a través de becarios, de amigos o de familiares, de funcionarios, sino que realmente aquellos que en mucho han estado luego desprotegidos. ¿Cuántas veces hemos entrevistado en estos mismos micrófonos de Voces del Periodista a científicos que han sido ignorados, fueron ignorados en anteriores regímenes totalmente por esta entidad, por ejemplo, como el CONACYT? Bueno, ¿qué va a pasar con quienes de verdad son productivos y que puedan aportar para que no tengan esa angustia? Yo te pido esa pregunta, Ceci, y ahorita vamos a pasar con el maestro don Rodolfo en el siguiente bloque precisamente para que desarrollen más el tema. Ceci, querida, técnicamente tú como fiscalista ¿qué nos puedes orientar? Mira, aquí hay algo muy importante y qué bueno que lo tocas. Las becas de CONACYT no se mueven. El tema son los ideicomisos que sacaban algunos proyectos que iban a lugares inadecuados y que no rendían cuentas. Hay un detalle muy importante y qué bueno que lo tocas. La mayoría de los científicos e investigadores, porque son gente muy, muy preparada, con muchos años, que además el gobierno les ha invertido muchísimo dinero. Ellos hace mucho tiempo, bueno, en el principio de este sexenio, y por ahí hubo hace un año, en enero, cuando se presentó el programa, se hablaba de una disminución del presupuesto del 3%. Es decir, recuerden ustedes, si entonces estaban así todos muy alterados, este presupuesto al ramo 11, que es de la ciencia, investigación y tecnología, ¿no? Y resulta que este presupuesto no se bajaba a ellos, se bajaba a los consorcios de empresas privadas que usaban a los científicos como outsourcing. Es decir, les quitaban todo, y te voy a platicar ya como profesionista, a mí me tocó que un ingeniero, que era mi cliente, un día me dijo, contadora, yo ya no me va a llevar la contabilidad porque pues ya me pagan con una beca. Al pagarle con una beca, él inmediatamente, pues, ya no cotiza en el IN, ya no cotiza en el Infonavit, ya no tiene seguridad social, por lo tanto, y en todas estas prestaciones que no solamente es para él, sino para su familia, si es que tienen esposos, esposas, hijos, parejas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer es solicitar que cada científico tenga todos estos, porque todos sus, como trabajadores, digámoslo así, del Estado, porque como becarios ellos son trabajadores del Estado, deben tener estos derechos y salvaguardarlos para un retiro digno, como todos los trabajadores del Estado, o como todos los trabajadores particulares, que además deben de estar cotizando en el INSS, en el Infonavit, y que se les reserven estos derechos, eso yo creo que es un tema súper importante, porque en secciones pasados no estaba sucediendo, y muchos de ellos estaban totalmente desprotegidos, y llegaban a una edad en la que, si ya no eran investigadores de CONACY, de primero, segundo, tercer nivel, o algo les pasaba, o se enfermaban, o algo, ellos ya no tenían nada, y enfilaban estas larguísimas, larguísimas filas del desempleo en el país. Yo creo que sí es muy importante. Es muy importante todo esto, queridos amigos, así como a otros sectores productores y de desarrollo artístico, como el cine también, y la parte también, por ejemplo, de protección a periodistas, todo esto, todo esto se va a hacerlo de una manera diferente, no quiere decir que se vaya a dejar descubierto, esto se va a investigar, se va a dar seguimiento, pero realmente el impacto y lo que está corriendo en redes es una serie de desinformación que están diseminando precisamente aquellos que se han visto beneficiados con la opacidad entre lo público y lo privado. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista. Estamos tocando el tema sobre esta parte de los fideicomisos, no de los recursos, porque los recursos seguirán, pero seguirán por una vía de transparencia, que eso es lo que está causando furor y pues angustia y en otras partes a quienes les beneficiaba la poca transparencia. Y por otra parte, que sirva de información y vamos a dar un cauce a este tema para que aquellas personas que deben ser beneficiadas por esos recursos, que ya no se darán o no estarán canalizados a través de fideicomisos, sino de manera directa, también tengan la certidumbre de que se va a seguir atendiendo esa parte creativa y de desarrollo. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestro queridísimo, su análisis siempre puntual y necesario lo requerimos si fuera tan amable. Bueno, pues para agregar a lo dicho por la maestra Ceci Tapia y por don Enrique, esto es muy importante porque se trata de la manera como se instrumentó el desmantelamiento del estado de bienestar. Los que son jóvenes ya no saben qué es el estado de bienestar, pero el estado de bienestar fue lo que permitió al país avanzar hasta donde pudo avanzar cuando llegaron los neoliberales. Entonces se instrumentó a través de estos fideicomisos la reorganización de toda la élite para apoyar las actividades culturales, para las actividades deportivas, para proteger a todos los creadores. Pero esto para proteger a los creadores, ¿de qué se trataba este tipo de creadores? Los que van a estar apuntalando, los que van a estar reforzando la cultura de la privatización, de la enajenación de los recursos públicos, no nada más los recursos físicos financieros, sino también toda la apropiación de los recursos del estado a favor de una minoría que permitió que hoy tengamos una élite supermillonaria y que tengamos una base social muy empobrecida. Pero en el terreno de los fideicomisos, ¿de qué podemos hablar? Que hay también un empobrecimiento de la cultura, de la recreación de la vida nacional, y que se le cierra la puerta a quienes tienen nuevas ideas, nuevos proyectos, y que tienen una capacidad de alta calidad, los deportistas que tienen una alta calidad, pero ¿a quiénes benefician estos fideicomisos? Benefician a la élite que va a concultar, por ejemplo, en deportes de invierno. ¿Y quiénes son estos señores o señoras? Son gente de la élite. Por eso nuestro país está en esta circunstancia en la que estamos atravesando, y por lo tanto no se trata nada más de los recursos de dinero, sino las consecuencias que esto tiene de que una minoría se apropia de la actividad e impide su desarrollo. Y por lo tanto se requiere que en la reorganización del aparato del estado, y estos recursos que están ahí atrapados y destinados para fortalecer al sector financiero externo, los bancos privados, las corporaciones extranjeras, estos recursos públicos sean reorientados en función de qué? De apuntalar el nuevo proyecto y crear una nueva élite popular, que sea capaz de dar sustento a un nuevo proyecto. Esto es la finalidad de la liquidación de los fideicomisos. Ahora tenemos que pasar a la otra fase, a cómo se va a organizar la reproducción ideológica del estado, la reproducción de la cultura, para apuntalar la recuperación de nuestro país, no en manos de unos privados, de una minoría transnacional, si lo importante aquí es darle la vuelta, y reencauzar toda la actividad creativa de nuestro país en beneficio de los mexicanos. ¿Qué es mi comentario? Pues un comentario clarísimo y que nos posiciona en una línea en la cual es mucho más clara, queridos amigos, que en la voz de estos maestros, en la parte muy técnica, en la parte también analítica, en la parte histórica, y también en la parte de reposicionar nuestra conciencia en tenor del momento actual, del qué hacer, en dónde, de quién depende, y por supuesto esto es fundamental para saber precisamente, pues tener nuestro análisis con una riqueza que nos permita darnos cuenta en cuanto a un bombardeo extremo que se está dando y se seguirá dando como cada vez que se toca algún punto donde se vulneran beneficios, aquellos que han sido beneficiados, pues nada más se les toca su interés un poco más, obviamente ya sabemos qué es lo que hacen y de qué manera lo hacen, pero aquí lo que nosotros procuramos es de que en esta parte plural que le recomendamos e insistimos en que escuchemos a todos, no porque no coincidamos, no escuchemos, escuchemos, porque de ahí tendremos o nuevos elementos en nuestra análisis para tanto analizar y a lo mejor modificar un poco, porque siempre el conocimiento es importante, o para reafirmar y buscar y cuestionar otras cosas que es importante tener en cuenta precisamente para empoderarnos como ciudadanos y este nuestro análisis en estas redes maravillosas que han permitido que ya haya un diálogo, como dice el señor presidente, un diálogo circular, que eso también es lo que no les ha gustado aparte de la élite. Y bueno, pues yo le preguntaría maestro don Rodolfo Sánchez Mena también en el contexto histórico y en lo que vivimos como analista también, no solamente lo nacional, lo internacional, ¿cuál es el punto de vista de usted sobre este primer debate que se llevó a cabo en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el señor Biden, si fuera usted tan amable? ¿Cómo no? Es muy importante para nuestro país, para los mexicanos, ver qué está pasando del otro lado, porque el futuro de la presidencia de los Estados Unidos pues nos beneficia y nos afecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque compartimos el espacio geopolítico de América del Norte y en todo el continente. Y entonces, por estar pegados a los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, los mexicanos también jugamos un papel muy importante en las elecciones norteamericanas. No votamos, pero sí con nuestras actitudes influimos hacia dónde debe de orientarse el futuro gobierno de los Estados Unidos. Y claro, los medios pues respondieron, sobre todo los norteamericanos, a dar una pregunta, una respuesta de quién había ganado el debate. Pero lo importante aquí es si se va a reelegir el presidente Trump o no se va a reelegir. Y si se va a reelegir, ¿sobre qué circunstancias se va a expresar esa reelección o que gane los demócratas? Aquí ya hemos platicado mucho en este espacio plural del papel que juega el Estado profundo norteamericano a favor de los demócratas, ¿sí? Exacto. Este Estado profundo está muy vinculado también a estas expresiones privatizadoras del neoliberalismo. Pero, pues el proyecto del presidente Trump tenía un objetivo y que ese objetivo en buena medida se quedó a la mitad cuando se presentó la situación del coronavirus. La economía norteamericana iba avanzando, se estaba recuperando, pero en las expresiones más agudas del imperio norteamericano, las guerras que habían desatado tanto los anteriores republicanos como los demócratas en Irak, en Afganistán, se vio que era un rotundo fracaso. Y que la globalización llevada por ellos llevó a buena medida a los trabajadores norteamericanos a una situación también de empobrecimiento por la pérdida de empleos. Todo el norte norteamericano, perdón, la redundancia, pero en la parte norte, la parte de lo que se llama de la vieja industria norteamericana fue todo desmantelado y las empresas trasladadas en buena medida a China o a otros países también de México, ¿sí? Pero esto buscó el presidente Trump de recomponer los resultados negativos para el pueblo norteamericano. Bien, pero esta circunstancia está hoy detenida por el coronavirus y los resultados no se pueden evaluar tan fácilmente porque hay de por medio todo un debate que es la expresión que se dio en el primer encuentro del presidente Trump con el ex vicepresidente Biden, que era del presidente Obama. Yo creo que muchos nos tendríamos por qué preguntar si era tan buen vicepresidente, ¿por qué no nominaron a él y si nominaron a la señora Hillary Trump? Y ahora insisten con el señor Biden. Aquí hay esta cuestión de fondo, ¿sí? que es en donde los norteamericanos votaron en contra de los demócratas y hoy presentan a alguien de ese mismo equipo para sustituir al presidente Trump. Hay una serie de cuestiones que son muy importantes en nuestro caso porque nos tenemos que replantear, como se está replanteando en Estados Unidos, cuál es el presidente que tiene que enfrentar la situación post-pandemia, ¿sí? Y cuál es el proyecto que se está discutiendo en los altos círculos norteamericanos, porque los norteamericanos comunes y corrientes votan por la política doméstica, pero escasamente votan por lo que los Estados Unidos hace en lo internacional como gran potencia. Bueno, vamos a un corte, queridos amigos, y regresaremos a seguir con este análisis y con las conclusiones del programa. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Estábamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Le recuerdo que en la mesa está la maestra César Pia Solidaridad Mil, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Lo más importante es que están ustedes, queridos amigos, y también decirles que pueden ustedes acudir a nuestro canal de YouTube, Voces del Periodista Radio, ustedes pueden inscribirse. Y bueno, vamos a tratar de fortalecer este canal para ustedes y para que tengan el archivo de manera que ustedes gusten poder tener acceso a nuestros programas. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos compartía usted precisamente sobre el impacto de estas votaciones para el pueblo de México y nos hablaba sobre este debate. ¿Y cuántos intereses hay, maestro? Hablábamos cómo muchas de las veces lo que se utiliza más para renombrar a alguien o a un grupo, pues luego precisamente es parte de lo que carece. Nos acordábamos de aquellos dichos en un, precisamente cuando arranca el neoliberalismo, que decían renovación moral y pues lo que menos hubo, ¿no? Hubo renovación, pero no precisamente moral. Entonces, aquí como estos y como otros slogans, luego así se utilizan. Y en este caso, pensar que una democracia o un partido que utiliza ese nombre pueda realmente tener ese como su vocación. Recordemos lo que pasó con los gobiernos demócratas recientemente y todo el empoderamiento de los laboratorios, de los medios de comunicación, todo lo que hemos vivido y estamos padeciendo que nos vamos dando cuenta de un dominio total de intereses de unos cuantos muy poderosos, precisamente por encima del interés general. Recordemos el ObamaCare, por ejemplo, que se hablaba de este servicio de salud y bueno, fue totalmente lo contrario. Y ahora lo vivimos precisamente a partir del coronavirus, en donde los planes del presidente Donald Trump, decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, se vieron truncados por esto mismo, por estos mismos intereses, que por cierto se alimentan de, en parte, algunos consorcios de laboratorios transnacionales. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo. Adelante. Pues efectivamente, Celeste, esta situación de el ObamaCare, que tanto está promoviendo también ahora Biden, para tratar de retomarlo, no podemos dejar de perder la perspectiva de cómo se desmanteló el sistema de salud en los Estados Unidos. Y a tal grado que, por ejemplo, los resultados de los análisis que llegaban a los centros de salud no tenían computadoras para poder procesar la información. Hay una serie de trabajos de qué manera estaba desmantelado el sistema de salud de los Estados Unidos, que es un problema endémico, pero que se agravó, que se agravó de esta manera, ¿no? Y que los resultados que hoy tenemos en los Estados Unidos, como en México, que también sufrió el desmantelamiento del sector salud por estas políticas de los Estados Unidos y acá. Se ha podido contener, pero no se ha podido enfrentar de manera definitiva, porque implica una reorganización total del Estado. Aquí lo importante será ver por fuera de la propaganda, porque lo que vemos en la televisión del encuentro, pues es propaganda. Están en campaña los dos presidentes, el presidente Trump, por hacer reelección, y el otro señor, pues trata de ganar puntos, ¿sí? Para que lo lleven a la Casa Blanca, sabiendo que él no va a gobernar, porque pues están vistas sus limitaciones, ¿sí? Y que la que se pretende que gobierne es la señora Kamala Harris, ¿sí? Pero para él ya tenemos visto cómo, también hacia adelante, cómo la señora que pretende representar a los intereses de una minoría en los Estados Unidos, también hay una contrarrespuesta en la práctica por el propio gobierno de Trump. Pero esto lo vamos a comentar más adelante, pero no tenemos que perder la perspectiva del papel que juega, ¿sí? Y cómo están jugando ese comodín de meter a la señora para ganar el juego de pocas, ¿sí? Y llevar estos intereses a la Casa Blanca. Bien, ¿sí? Exactamente, maestro querido. Bueno, pues es bien interesante, usted también comentaba y darnos cuenta cómo ahí hubo un moderador y una redirección de las cosas, una protección que se procuró dar a uno de los, en parte al señor Biden, que se dieron con limitaciones. Y bueno, pues no sé si quiere agregar algo más ahorita también para preguntarles a los maestros. Si quisieran, pues por favor compartir lo que se haya quedado en el tintero, maestros queridos. No sé si quiere usted retomar don Rodolfo Sánchez Mena o ya hacemos la circulación de las participaciones. Continuamos con los compañeros. Gracias. Maestra Ceci Tapia, querida Ceci, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo quieres redondear tu participación en el programa? Bueno, pues yo creo que hay algo que es muy importante. Fíjate que la gente ahorita en la red, en todo esto, asuntos de fideicomiso, hablan que si hay una ley para que se pueda manejar los fideicomisos, que por supuesto están regulados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y hay un apartado que se llama Reglas Generales a las que debe sujetarse este tipo de fideicomisos, y hay un apartado, pero ninguno habla, por eso lo quiero aclarar, ninguno habla acerca de que se dé una rendición de cuentas. Habla de una auditoría interna y que al final el único que podría saberlo es el fideicomisor, que es quien tiene una auto-investigación, pero no tiene obligación ninguna de exponerlo, sobre todo porque estamos hablando no de fideicomisos particulares, sino estamos hablando de fideicomisos públicos, de recursos públicos, claro, de responsabilidad gubernamental, y por lo tanto nadie debe estar exento a dar rendiciones, aunque sea un fideicomiso, y por supuesto de ofrecer esta información al público, al pueblo de México, y por supuesto porque entre compadritos todo el mundo puede saberlo, pero cómo está la rendición de cuentas, y ese sería mi comentario, ojalá que estemos muy pendientes de que se haga una ley general de fideicomisos, y entonces quizá un fideicomiso pueda funcionar. Gracias, gracias, Eci, querida. Maestro don Enrique Pastor Toscarranza, adelante. Bueno, efectivamente nunca se les ha señalado al neoliberalismo y a toda esta estructura financiera de puntos, eso nunca ha sido un calificativo, todo lo contrario. Son muy vivos, ellos se estructuraron legalmente todo el mecanismo jurídico que les permitiera darle la vuelta a la rendición de cuentas y precisamente la oposición que se tiene en este momento es que a unos fideicomisos con recursos públicos se les quiere aplicar la discrecionalidad que maneja un fideicomiso privado y las características que esto constituye. Lo único que se está haciendo es abrir a la opinión, a la rendición de cuentas y a clarificar en su momento, en los fideicomisos que queden, hacia dónde va, cómo se canalizó, por qué se canalizó y cuáles son los criterios, que sea de conocimiento público, porque es dinero público. Eso es lo que no se termina de entender. No es dinero privado, cada quien con su dinero privado, con sus reservas que nos establecen, puede hacer lo que quiera, pero el dinero público es el dinero que tiene que ser informado cómo y de qué manera se gasta. Y para completar el comentario del maestro Sánchez Mena, yo solamente quiero recordar aquella etapa tan triste y opaca que significó el rescate que hizo Estados Unidos de Norteamérica a través del señor Clinton para apoderarse de la política energética, para condicionarla, y también los mensajes que nos dieron en el pasado proceso de Estados Unidos de Norteamérica, donde Felipe Calderón y todos sus familiares y los panistas andaban con sus camisetas de Hillary Clinton. Esto demuestra nada más el grado de mutilación en el modelo neoliberal y en el saqueo a la patria. Yo creo que eso es lo que le preocupa. Ese sería mi comentario. Gracias, maestro, queridísimo, muy brillante. Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, maestro. Estamos por salir. Pues vamos a insistir en que se trata de un instrumento en donde los recursos públicos se privatizan y se le entregan a un grupo para su propio beneficio. Y entonces los recursos públicos que tienen que programarse y auditarse por el Congreso tienen que necesariamente ser transparentes y ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación y por el Congreso. Ahora faltará cómo definir el nuevo mecanismo para todo ello. Muchísimas gracias, maestros queridos. Gracias a ustedes, queridos amigos. Gracias, Dianita Segundo Tobar, Jimboro, Jimboro, querida. Gracias, 4TMX, 4T-México. Gracias, Manuelísimo, por sus apoyos. Gracias a todos aquellos que nos apoyan para promover este programa. Gracias, Camamey19, Rodolfo, Altair. Gracias, Andrea López Obra. Gracias, Laurita Ceballos, Gijem. Gracias, Ana María, Vasily Konovalov. Gracias a todos. No quiero dejar, pero ya se nos va el tiempo. Son muchísimos. Gracias, Caridad. A todos, queridos amigos, gracias por su apoyo. Vamos a hacer gracias a Carlos Aguiarro, Rogelio Rivera, querido. Gracias a todos. Se ha informado. Gracias a todos por su apoyo. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. De eso se trata, que todos nos escuchemos. Y en estas frecuencias se respeta verdaderamente la libertad de expresión. Nos escuchamos en la próxima. Un beso tronadísimo. Gracias, maestros. Gracias, queridos amigos. Un beso tronadísimo. 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 Gracias.